Soy invisible Soy invisible Invisible Ve un nombre Sos vos, sos crime, estoy al lado tuyo Solo que no me ves porque soy invisible Yo te veo como... Yo te veo normal, como que invisible Lo malo es que no te veo tus armas Si, pero yo me veo invisible Wey que es eso, porque... Wey di... Wow, que increíble Ahora soy invisible, solamente que no puedo Usar armas Que guaaa Por lo menos Yo me veo invisible Mira el bus que estoy haciendo Estoy moviando, estoy tratando de moviando Ok, hace rato tenía un... Ojo Mateo, que haces? Ven aquí ¿Que haces? Tratando de buquear el juego Uy, yo me voy con Man No, no te vayas Me voy con Man, dije Man Man Man, donde estas? No, vayas con Man Quedate conmigo Man Man ¿Donde estas? ¿Que estas? ¿Que estas? No te vayas con Man, quédate conmigo ¿Que estas? ¿Que estas? ¿Que estas? El todo atrás Dice... 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 Purple Comun Osea... El oro... El ore... Color... Púrpura... Comun El... El ore... Detrás del asesinato... Y le maté al rey leongo Y le maté al rey leongo O también se puede decir rey leongo Like No, si lo entendiste dale like y suscríbete Y si no lo entendiste dale like y suscríbete igual Pero al canal de souls Me estoy encontrando con un esqueleto raro que tienes que como el cuerpo negro como si fuera humo o algo así ¿Que? WTF Que tiene como cola Ok mate esta medio centímetro de nosotros WTF Ven man sígueme Literal me estaba siguiendo un monstruo que era como un esqueleto raro Ahi esta, ahi esta, ahi esta Me esta siguiendo Vamos, vamos, vamos Vete a rescatarme Ah, ah, que es esto, que es esto, que es esto ¿Por qué dice Kerx ahí abajo? ¿Por qué dice Kerx? Me aquí Ok Ay mira hay una abominación, aquí hay una abominación O es una mascota tuya este 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 esqueleto raro Que es como Gris o algo así Este Este bicho es un monstruo Esa cosa que esta siguiendo a souls Esa cosa Esa cosa Esa cosa Que cosa Esa cosa gris que te esta siguiendo Que es esto, que es esto 爸 Toll Moltó Que es eso el gris, que es esto gris Que es eso Que Este Bueno sigue, pegan pegan No, no me dejen No me dejen voy a ver que está malísimo y que estamos mal yo quiero ir yo quiero tener una mascota igual a pez igual a igual a pez yo quiero una mascota pero no soy visible literal me veo como invisible todo se me veo como que yo me veo como que tras las paredes lo único que sí me veo sin armas no sé qué pasó porque apreté el botón de ese grande éste me ven invisible ahora vamos para 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 son tontos el espacio del espacio el de playstation que espacio de la rayita de luz de playstation donde está la rayita de la rayita azul sí pero le doy ahí y me hago invisible ok ok y ahora tienes que de coger eso con un rayo medio raro ya esto es tan tonto qué pasó rompí un coso de 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 los bloques de de fai de chat freddy lo que hiciste algo mal pero a mí me pero eso es que hiciste mal del baile bebé de fin es como hiciste algo mal pero lo que hiciste más de beneficio mucho es como hiciste algo mal pero lo que hiciste más de beneficio mucho romps pero se pasa sin addressing China en poner por la chicos O no, no sé, no sé. Estoy pitando el piso. ¿Sabes qué voy a hacer en el piso? Bueno, vamos a otra parte. Díganme los buenos. O sea, todo. ¡Vengan! Estoy tratando de dibujar una carita en el piso. Mira, mira, soy mi carita. Te odio. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Díganme los buenos! Hola, pana Miguel. ¿Quieres ser amigo de caballo? ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Hijo de la repos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Vamos, aquí tenemos otro lugar para... no 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 para la música para la música para toda la tata estamos trabajando y disfrutando que no es eso ahora me voy a agarrar todo el luz Me gusta el agua Y aquí cayó una cabeza Yo me voy primero, chao Y estoy de una fogata Estamos en trove Matando a todo Lo que se ponga enfrente Man Venid, venid Venid, venid a por mí Pero con la cara destapada Bueno, como Matando quiere irnos con nosotros Pues vámonos Sí, pero yo quiero ir con ustedes Solamente que ustedes me dejan atrás Pues dale rápido Rápido, rápido, rápido Vamos en caballo Entro, ve ¿Qué pasó? ¿Se te calentó la Play? ¿Qué? ¿Qué pasó? Nico Se le desconectó el control Mira, mi caballo está comiendo la tierra El pana Miguel está viendo nada Está viendo la esquina porque le está viendo el trasero a tu caballo Ah, gracias Ah, gracias Gracias por lo veo que en morados Lo necesito ¿Y por qué? Bueno, pero voy Pero azules Espérate, tengo que comer algo de aquí Qué pedazo de mi... Ah, puto árbol Ah, aquí no hay nada ¿Para qué venimos? ¿A dónde ustedes están? Vengan aquí Venid Ahí vine ¿Qué pasó? No, estoy diciendo algo ¿A dónde se fueron? ¿A dónde se fueron? Vengan aquí Serias Quiero saber ¿Dónde están? En una caballera Mi casa Bienvenidos ¿Otra vez? Bienvenidos Mi casa, bienvenidos Bienvenidos Hice 50.000 saltos en el agua Ahora hice como 40.000 saltos en el agua Vi tu casa Estoy viendo en tu casa ¿Escuchas los disparos? ¿Qué? ¿Escuchas los disparos? Ay, ay, ay Bueno, soy yo Soy yo Sí, pero entra del otro lado ¡Del otro lado! Él tiene del otro lado Ah, pensé que se estaba por aquí Por cierto, alguien Algo destruyó tu casa Por allá Dígame los bonos ¡Mateo! ¡Gitme! ¡Eso es cosa fea! ¡Deja de seguirme! Bueno, creo que es un compañero Pobre cosita fea No había necesidad de decir eso No había necesidad de decir eso Cuando estás en un supermercado Cuando estás en un supermercado Con tus padres Y te pierdes Hay destinos peores que la muerte Bueno, que no Bueno, no me mates De la risa El man Ahí todo ofende Dale, dale Dale R2 Dale R2 Dale R2 Para romperlo ¡En el mod invisible! ¡Mam! Ya lo va a romper Mateo Yo estoy usando el N2 Y no pasa nada Lo único que pasa Es que los bloques Se están atrayendo Hacia mí ¡A la verda! ¿Qué hacemos allá? ¿También déjanos algo? ¿También déjanos algo, pues? Un parque de diversión Del Wii Digo, yay Vamos a matar Vamos a matar Esto es un castillo De enemigos Tenemos que destruirlo ¡Arriba del todo, chavales! Ahí van a tener que ir En las escaleras Aquí, aquí, aquí Aquí se sube 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 ¡Cállate! 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 ¿Por qué me sigo una hada? ¡WTF! Cada vez que sigue algo distinto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Guau, mira! ¡Fuego en el agua! ¿Qué? ¡Fuego en el agua! ¡Fuego en el agua! ¡Con el L2! ¡Con el L2! ¡Con el L2! ¡Ya te lo dije! ¡Con el L2! ¡Y yo aprieto el L2 y no pasa nada! ¡Contente en otras configuraciones! ¿Sabes que te está muriendo el pedo? O sea, que te está muriendo ahí. Bueno, ¿sabes que me voy a poner? Me voy a poner este sombrerito. Ahí está. Me queda mejor. Mirá mi sombrerito. El sombrerito. ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¿Me escuchan o no me escuchan? ¿Me escuchamos? ¡Pobre este hombre! ¡No, los disparos! ¡No, los disparos! ¿Por qué cae meteorito, WTF? Bueno, ya Los últimos y ya se fueron, vámonos ¿Y Mateo? ¡Vámonos! ¡No ve disparos que van hacia el cielo! No veo nada, yo solamente veo brillitos Bueno, ahí ¿En serio? Pues ya la tenías Subiendo Matando Matando A monstruos Monstruos Todo, P ¿Y cómo consigo mascotas? Aquí tengo un panal de abejas Aquí tengo un panal de abejas Desearía que en este juego Se pueda hacer TP Se puede pero invitándote Se puede pero invitándote Ah, los detalles Y cómo se ve la mierda Estoy muy cerca Dijo que estoy súper cerca ¿Cómo consigo? Ah, como Sí Está certísima La verdad ¿Ves a alguien saltando? No ¿Ves fuego? No Sí, 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 sí No, no, no Es que esto es el escondite Este es el escondite No No Te eliminamos Yo no quiero ningún Cosa Eh No quiero nada De vaina De Bueno, vamos a hacer un escondite ¿Ok? Ah, ¿qué haces? ¿Dónde estás? ¿Cómo dijiste que se sube el nivel? Subiendo A ver, no me digas Sí te digo Abeja reina, abeja reina Abeja reina No puedes atacarle a una abeja reina Hombre, sabrá La maté Un pobre árbol, loco Pobre cosita fea Pobre cosita fea Encontré un rey de abeja araña Tremenda combinación Tremenda combinación Tremenda combinación, loco Que sé ¿Qué es mi hijo? Una abeja reina Una abeja araña reina Es una araña Es una Míjate Míjate No Ya la tenías O ya lo eres Un payaso Ay, Mateo Ni que fuera gran cosa Estoy diciendo No, me caí Ayuda ¿Cómo se ha ido de aquí? Con este láser Con este láser Eso fue muy asqueroso Hoy noche bebé sexo No me veo Wow, bonita cosa Gracias Como me pongo sombrero Quiero sombrero Yo solamente quería ser tu amigo A ver ¿Cuál me viene bien? Déjalo Eh Eh What? What the fuck? Mira, ahora tengo el pelo De un super Ah Por Por el sombrero No se me nota Pero cuando vea Pero Creo que tengo el pelo De un super saiyan Sí Sí, pero espera Que me saco el sombrero ¿Qué pasa con la skin de ¿Qué? Un fantasma Wow Ah Oh no Ah, es un fantasma Spider-Man 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 Ahora sí Ahora sí me gusta Pero cómo me puedo cambiar el color de pelo Quiero cambiármelo De ese hair color Ahí tú te cambias el color de pelo Híjole Híjole Ese güey Así Ah, espera Espera Ay, se me olvidó Aceptar Así soy en la vida real Básame Así soy Soy calvo Soy calvo Soy calvo No, no, es broma No soy calvo Y así es como soy en la vida real Con pelo marrón Ahora soy calvo Ahora soy calvo No Y así Es como yo Quiero ser En la vida real Mira Soy calvo Soy calvo Soy calvo Soy calvo A ver, déjame ver Sí, eso es calvo Yo después de escuchar Cuando dice Abro en play Calvo Yo después de escuchar Cuando dice Abro en play Calvo Es como quiero ser Como yelatral Como yelatral Como yelatral Como yelatral Me voy a hacer un skin super random Ahí está Loco Hazte cuenta que somos los únicos que estamos aquí Loco, hazte cuenta que somos los únicos que estamos aquí ¿Qué es droga? ¿Qué es droga? Oigan ¿Cuál es su poder de rank? What the fuck? Somos muy Pero muy Oigan ¿Cuál es su rango? ¿Cuál es su rango? ¿Cuál es su rango? Su rango Seis Mira Mira mi skin Mira mi skin Mira mi skin 71 Ay wey Yo solamente soy Yo solo Yo soy 146 Sos Mira mi skin Ya la veo Soy un negro Con el pelo azul Y con los ojos rojos De tomar droga Oye Que racista Loco No soy racista ¿Qué? Este El azul 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 El azul Ese mismo Combina Combina con tu color Mierda Bueno Se te ve mejor Se te ve fresco Así soy más o menos En la vida real Así es mi cara No estoy pelón ¿No? ¿A qué no me veo pelón? Te ves como chica De 5 años Te ves como chica Te pareces Una morra Desde Una morra Más básica De 15 años Bueno Que así soy una vida real Oigan Tienen el mapa De hielo ¿Qué mapa de hielo? ¿What are you talking about? Jajaja ¿Quién lo otro tiene abajo? ¿Por qué youtube tiene abajo? Ese güey Tienen que llegar al nivel Tienen que llegar al nivel Tienen que llegar al nivel Al rango 60 60 ¿Para qué? ¿Qué pasa si llegamos al rango 70? Y yo nivel 6 ¡Tengo otro mapa! Tenemos que ser nivel Tenemos que ser poder De rango 60 Para ir al mapa de hielo Mirenme Mirenme como abuelo Síganme los buenos Síganme los buenos Mirenme souls I believe I can fly I believe I can fly I believe I can touch the sky No sé pero creo que la gente En serio me va a confundir con una chiquita No sé pero creo que la gente No sé pero creo que la gente ¿Sabes que ahora Ya no existe el no 1 square Sino el jennyer circle? No 1 square sería como el cuadrado No no y ahora salió el círculo Sí sí ¿Cómo se fue? ¡Sino el chico del hijo 6 No sé por qué No sé por qué Una deslizadora Ya hay No sé por qué No sé por qué Sí Power Rank 67 Fusión Ahora Roberto ya no es un centauro Sino alguien que monta caballo Solamente que le cortaron las piernas Y se las pusieron Y se la pusieron ahí ¿Qué mierda pasó con tu caballo? ¡A la mierda! Yo voy en caballo En trove Yo voy en caballo En caballo en una cueva En trove con sol sin mar Tu, 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 tu Tu, 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 tu Hay un montón de mierda Estapa de la pared Es tierra, que mierda Puerco Cochino 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 puerco Cochino puerco Será el orto Wey, y los que otros dejamos a man solo Pobrecito Corre, hijo de puerco Corre, perra Corre Mamame Wey, corre, 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 corre Mira esto, souls Metí en tu casa Con L3 Con L3 Y aprieta otra vez L3 Estoy caballo Y tengo que correr A la mismísima mierda Porque si no me matan A ver, donde están ustedes Están por ahí Ayuda, me persigue una abeja Ayuda, me persigue una abeja Una oveja Quise decir abeja Estos suenan tan igual Estoy más o menos donde ustedes Eh, creo que vi a souls Es que acá me dice el nombre de souls Souls, me ve a saltar Souls ¿Estás transmitiendo? Sí ¿Qué ha pasado? No digo Porque el tiempo máximo Para transmitir Digo, para subir videos En YouTube Es de una hora ¿No pasó una hora? ¿Sí? Sí Pues sí Así que chicos Recuerden Denle like Al video de souls Si no viene mi caballo Y les parte la madre Jue puta El caballo Está muy obsesionado Obsesionado Con tu Con tu gordo dragón Ahí está Esa que me gusta ¿Qué? Vamos a poner pros Tienes que apretar el E3 otra vez Mayores No, tienes que quedarte quieto En el piso Y apretar el E3 No lo estás apretando No mantener a No, tienes que apretar una sola vez Y listo ¿Ves? A ver, ¿qué mierda que eres ahora? No tenés ningún gorro No tenés ningún gorro No te veo ni verga No te veo nada Es que si te mueves no puedo ver nada Pero no te muevas Yo no te veo ningún gorro Ah, es que sos calvo y usas peluca Como Sol, pero Sol es de la hermandad oscura Entonces usé Usá la ropa de la hermandad oscura Para que nadie vea que es calvo Están consiguiendo un montón de esqueletos, ¿sabes? Sí, pues a mis compañeros, no entendés ¿Y entonces qué los está matando? ¡Oh, la mierda! ¿Qué es eso? ¿Por qué caen 500? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Ah, es malo X de la pala... O sea Lo único que dijo es Ay, se me acabaron X de la pala... La frase del año Se me acabaron X de La frase del año, ¿eh? Mentira, yo voy más rápido de caballo Ja, 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 ja Man, ¿por qué tú no puedes usar...? ¿Por qué tú no puedes caminar...? Eh... Usar tu... Tu caballo Pero ¿lo puedes volver a activar? Sí, creo que lo... Creo que lo... Mira, Sol Yo sé que puedo volar Mira esto, Sol Mírame Gracias Ahora de todos los bloques van para mí Ay, me lío Hay que aflar Todo mío Todo mío, mío, mío Ahora tengo como 500 de esas cosas en el inventario Ah, ¿están? ¿Dónde están? En una cueva Ay, qué específico Ah, me lo sé ¿Qué? ¿Qué? Estamos bajo ¿Abajo? Estamos bajo, ti Estamos bajo, ti ¿Cómo llegaron? Allá abajo, de ti ¿Qué, chico? ¿Qué pasa, what? Llegamos por acá Mira Sol ¿Qué? ¿Qué? Preguntas que nunca tendré respuesta No te gasté ese rayo Esa es la pistola Sé que la pistola es más lenta Pero por lo menos no te gasté ese rayo Ay, mira Todos los bloques esos Morados Vienen de hacia mí Él me dice Porque esos minerales morados Solamente vienen de hacia mí Y hacia nadie más Quizá me quieren Me aman No, porque te lo aman Porque Porque sí Porque sí Porque puedo Y porque quiero Ahí tenés tu explicación Ah, mira Aquí están Aquí están Perros Aquí estaba Ropes Me dio algún trofeo Del travel WTF Construye Destruye Cinco A la vida Cinco ¿Y por qué? Eh, ¿por qué hay bloques así? Como delanados O sea, vos estás bien en esta caverna? O sea, vos estás así Además Además Mato no puede No puede No puede No puede Subir No puede Mato no está Dentro 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 Imagínate Vos caminás Por acá Tranquilo Todo bien Te dan la vuelta Y un bloque gigante Que apareció De la nada O sea ¿De dónde salió Este bloque? O sea Este bloque Me voy abajo del todo Chicos Bye Me voy con Esto es un También ayuden Bajen 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 Todos Con el rayo No tengo rayo ¿Qué hizo eso? Yo Yo fui 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 yo Yo fui El que hizo Este Pero yo no puedo Yo no puedo Mandar Explosiones Me encanta Que Sol Manda rayos Y las manos O sea Que es un Iron Man Até logo Hasta luego Hasta luego P signatures Queita No te vayas No te vayas No te vayas eso te pasa por irte sin nosotros así que tengo como triple saltos y como hago para tener el triple salto ahora te voy a bloquear ya era broma, era broma, te la vas a creer hermano venid, venid vas te vale vas te vale lo siguiente es este bloqueo en serio cuando mal se conecte va a haber un puente infinito un camino infinito y va a decir estoy al lado tuyo, abrázame 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 de un pez abrázame de un pez ahora donde vamos esta jugando el post sabe que eso es ilegal si en tercera persona ve en segunda persona ve en primera persona o bueno ¿por qué hacemos un camino infinito? si nunca vamos a llegar ¿qué? para que no se sorprenda ¿sí? 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 si solamente man ya está viendo lo que estamos haciendo y dijo no, no no me van a sentir mira para que no se sorprenda mira para atrás mira para atrás La mierda Tenemos que llegar rápido Antes de que Mal se conecte Otra vez Para Que diga What Ahora nos ponemos aquí Y cuando Mal se conecte Va a quedar como What ¿Por qué no nos estás ayudando A salir de aquí? Te bloqueo Tampoco sé cómo salir Tampoco sé cómo salir Te bloqueo ¿Qué nos intentamos hacer esto? Sí, pero para arriba Solo para arriba Sí, pero quítate Tú quítate Yo estoy construyendo Tengo más bloques que tú Tienes más bloques que yo y por eso es más importante Soy uno del arapuco ¡Movete! ¡Movete! Bueno, voy a buscar salida ¡Ey! ¡Ey! Yo voy contigo ¡V! Y subí ¿Eso es bloqueado? No puedo ¿Me pones un bloquecito más? ¡Souls, por qué no hablas? ¡Souls! ¡No te has entrado! ¡No te has entrado! ¡Ok! Soy el tornado Húbado ¡Húbado! ¡Yzerra! ¡Ah! Todos mis bloques Tornado humano Si te pego te mando a volar A la pared A la pared A la pared Pared Haciendo algo así ¿Qué hiciste? No sé Vete Desbloque Estoy haciendo algo Pero me estás dejando solo Ahora ya no puedo salir No te estoy dejando Ah, que te vas a ir sin mí Genial, ahora te bloqueo Que no te estoy dejando, tonto Ah, que me estás dejando Que estoy abriendo aquí arriba ¿Eres retrasado o qué? ¿No entiendes o qué? Ok Niveles de estupidez En el nivel de estupidez Más alto tenemos a los subtítulos de YouTube Ok 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 Soy el torno adubado Más puede subir aquí Y con su sacito ¿Qué es lo que cantas? No, nada Soy solamente Soy el tornado humano Estoy haciendo un parkour Estoy haciendo un parkour ¿Y para qué haces parkour? Si sabes que yo no soy bueno en el parkour Ah, mentira No Sí, soy bueno Ah, entonces aprende 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 ¿Ves? Te tiré Porque yo soy un tornado humano Te tiré con todo el parkour ¿Qué vas tirando? Ya, loco Hijo de la gran Hijo de la gran Hijo de la gran Hijo de la gran Cuando más vea esto Va a quedar Alucinando No quiero caerme en el parkour Porque si no Voy a tener que empezar Del principio de todo Y estamos súper Ultra Mega alto Uy Por poco Por poquito No llego Ay, odio hacer esto Sí Todo el mundo Odio hacer esto Porque mira Mira todo Mira todo Mira todo Mira todo lo de arriba Vas a tener que hacer Todo eso Vas a tardar un buen Es lo único que te digo Vas a tardar Un buen Tном Teo Teo Tengo Tengo Gracias.